No, pero te lo digo en buena onda Cámbiate ese pelo Y te pones pelirroja, te vas a ver mejor Yo no sé cuando Lucy está contenta O cuando está enojada No, porque cuando me tiró lo del chipandel Me dijo, acá está Sandra Tengo una sorpresa para Sandra Óyeme, yo dije, ¿con qué me va a tirar? ¿Cómo habla Lucy? A ver otra vez Acá la tengo a Sandra Una sorpresa para Sandra Un golpe a mi caballito O sea, o sea Ella sabía que pensaba que estaba Pero no estaba petado O sea, es que mis papás No nos viajan en jet privado, güey No manches Pues sí, güey, la verdad Por botox Porque no saben Organicemos algo especial Que viva la hija del pirurri Saludos a mis padres Pero me tengo que hablar del pirurri Porque no es de mi época No sé ni cómo No soy capaz de decir viejas, güey No soy capaz de decir viejas, 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 no soy capaz de viejas, no soy capaz de decir viejas, no soy capaz de viejas, no soy capaz de viejas, Gracias.